Un medicamento que le está haciendo bien, que lo están probando y está camino al trasplante de riñones que ella tiene que realizarse. ¿Vemos el video de Silvina que subió ayer a sus redes? Hola amigos, bueno miren donde estoy, estoy acá en la sala de diálisis del hospital italiano. Hace del jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia, de la micobacteria y por fin, bueno, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que lo estoy probando ahora para, voy a sacar esto porque me lo ponen para empezar la diálisis. Después me olvido de sacármelo. Y que les contaba, que bueno, los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto. Así que bueno, contenta con eso, ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir, bueno, esta bacteria y el camino al trasplante. Así que bueno, quería contarles a todos los que están ahí pendientes, los que me preguntan, los que envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y bueno, seguimos ahí con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar. La verdad que la actitud de Silvina es admirable y conmovedora. Porque a veces uno se hace, y de verdad suena una frase hecha lo que voy a decir, pero es que es lo que me nace cuando la veo. Te haces problema por cada pavada, por cada estupidez. Y realmente ves la actitud que le pone Silvina a este semejante momento que le toca atravesar por un tipo que le cagó la vida. Súper optimista. Que le arruinaron la vida porque no era algo que ella tenía de salud. O sea, ella fue a un quirófano para hacerse una cuestión estética, para sentirse mejor con ella misma. Y terminó de esta manera. O sea, con un trasplante, se tiene que hacer un trasplante de riñones. Es impresionante. Bueno, dos cosas quiero agregar. Una, pienso igual que vos. Ella igual está contenta porque ya tantos años transitando lo mismo que encontrar la cura y el antibiótico que le dan la tecla a esa bacteria le da un alivio. Dentro de todo el mal es como una luz de esperanza. Y me encanta que Silvina lo comparta y con esa tranquilidad que tiene y que la caracteriza todas las veces que me la encuentro siempre tiene una sonrisa, una paz. Vos tenés como una amistad con Silvina. Tengo buena onda, tenemos amigas en común. Se juntan a veces. Es mi vecina, siempre me dice vamos a merendar, hagamos algo. Es súper agradable charlar con ella porque todo esto también, bueno, escribió un libro que le hizo valorar mucho lo simple. Así se llama el libro que escribió. Y tiene esa manera de ver las cosas. Me estoy acordando, hablando de Lotoqui, que fue, que ella cuenta que por él está viviendo esta situación, al igual que un montón de víctimas. ¿Se acuerdan de Franco Mariano? Fran Mariano, sí, sí. Que vino a nuestro living y mostró que tiene toda la frente con tajos porque este hombre, Lotoqui, le puso un aceite de avión que no está aprobado y que le hizo un desastre. Está internado también, lo estoy uniendo con lo de Silvina porque es el mismo médico, Lotoqui, y dice que tiene miedo porque eso se le esparció por el cuerpo y tiene un pie como podrido y tiene miedo de que le amputen el pie. Están viendo, están evaluando esa posibilidad por el producto que le produjo. Dice que primero le agarró los dedos, que los tenían como podridos y que le está subiendo al pie. Como que se le hizo una gangrena más que... Claro, no sé, a ver, el lenguaje médico no lo tengo, pero él tiene miedo porque escuchó a los médicos evaluar esa opción al nivel que se llega de cómo se te arruina la vida. Tremendo lo de Fran Mariano, no sabía. ¿Hablaste con él, no? Vi sus historias donde lo contaba y lo vi levantado en algunos lugares y él dice, no se hagan nada, miren lo que me pasó a mí. Silvina adentro, bueno, ahora ella tiene fe y confía que con el trasplante va a poder tener una vida un poco más normal. Normal me refiero a poder irte de viaje cuatro días y no tener que... ella con la diálisis no puede irse. Cuando dio la entrevista hace poco en LAM, que hice mano a mano que hizo con Ángel, la verdad que ella contaba estas situaciones de no tengo la libertad de poder ir a tomarme un café tranquila porque puede que un día no sienta esas ganas o esa energía de hacerlo. Y algo que para cualquiera de nosotros es normal y le prestamos atención porque cuando querés salir a tomar un café, a dar una vuelta, a comprar una gaseosa, lo que sea, salís y lo hacés, ella por ahí no puede decidir en esos pequeños detalles de la vida. Entonces, eso también hace que ella valore de otra manera y está esperando ansiosos de trasplante porque es una situación que realmente le va a volver a dar a ella la normalidad, como vos decías recién, Steffi. Sí.